Respirando tu aire Que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tú eres la princesa que me devolvió el cuento Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú eres tú Y eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi amor El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y veras El amor que es, el amor que es, el amor que es, el amor que es De una esperanza a mi vida Gracias por ver el video